El sorprendente cambio de Sálvame por Ana Rosa Quintana ha sido uno de los temas más comentados en el ámbito televisivo este año. Además de generar cierta molestia entre los seguidores del mítico programa de Telecinco, se han tejido diversas especulaciones respecto a las posibles intenciones políticas detrás de este inesperado movimiento, así como la posterior ausencia de Jorge Javier Vázquez. R. Osa Villa Castín, quien fuera compañera de Ana Rosa Quintana en Extra Rosa, se ha expresado con total claridad, se ha asegurado que ella no ha trabajado con la presentadora de Tardear, ella ha trabajado conmigo. El programa era mío. En una entrevista en el purgatorio de The Objective, la periodista explicó que el programa en el que colaboró con Ana Rosa Quintana no tenía una temática política, sino que más bien era de entretenimiento y diversión. Sin embargo, Rosa Villa Castín ha planteado una teoría respecto a los motivos detrás del cambio de Sálvame por Ana Rosa Quintana, era de divertimento. No era ni política ni nada de nada. Pero se acercan las elecciones y unas elecciones peliagudas. ¿Y quién va a la Rosa? Pues Ana Rosa. Ana Rosa es más política que los de Sálvame, aunque Jorge Javier es bastante político. Además, Rosa Villacastín señaló al presidente de Mediaset, Borja Prado, como el responsable del cambio en la programación. La periodista dejó en claro su punto de vista al sugerir que existe un interés en tener un espacio relevante en la tarde que aborde temas políticos. En este sentido, Rosa Villacastín lo vinculó con la cercanía de las elecciones, haciendo alusión específica al Partido Popular, PP. Yo creo que les interesa tener esa parte muy importante de la tarde bastante cubierta en lo que a política se refiere. Cubierta para que le venga bien al PP. Borja Prado, PP. Gracias.